¡Buenas tardes! ¡Cuánta gente! ¡Qué bien! Estáis en la presentación de novedades de SelectaVision, como sabéis, y antes de dar comienzo y hacer el... Así es verdad, vamos a explicar un poco, un par de cosas. La primera es que todos tenéis un numerito como este, rosa, porque después al final los que ya habéis venido alguna vez os lo imagináis, pero al final vamos a sortear algunas de las cositas que hay aquí, así que al final hay premio. Y otro tema que os quería comentar es que os hemos regalado a todos un póster de las nuevas series que hemos hecho últimamente en Simulcast y que se vienen próximamente en Blu-ray DVD, que son Hi-Car y Lupin Zero. Entonces me encantaría, por favor, si todos podéis enseñar el póster de Hi-Car, porque así haremos una foto para Japón que les va a encantar. ¿Quién no tiene? A ver, por la cara de Hi-Car, que hay uno que me está enseñando Lupin, hay un par que me enseñan Lupin, es la otra, es la que salen los chicos guapos, los tengo que ver yo. Ahí, perfecto, perfecto, ahora sí, ahora sí. Vale, vale, ideal, genial. O sea, muchas gracias por la dedicación. Voy a echar la foto. Vale, a ver, vuestro mejor selfie page. Vale, una, dos, Hi-Car. Súper, muchas gracias, un aplauso para vosotros. ¡Ah, Lupin! ¡Ah, Lupin, Lupin, Lupin! Es un más por uno, dos por uno. Vale, vale. ¡Lupin! ¡Sí, lo haremos! ¡Lupin! ¡Una, dos, Hi-Car! Ahora sí, muchas gracias. Vale, pues ahora sí que sí, ahora nos toca trabajar a nosotros, después de que vosotros nos hayáis trabajado con esta superacción, vamos con la presentación de novedades. Subamos el volumen, por favor. Sí, sí, más caña. Vamos a pasar aquí una tarde hablando de lo que más nos gusta, de anime, de todas las promedades de Selecta Misión, de todas las promedades de Selecta Play. Y vamos a hacer un anuncio de licencia. ¡Uh! Sí, hay una sorpresa al final. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Gracias por ver el video! Como bien os ha dicho Mar, vamos a estar toda la tarde hablando de anime y vamos a empezar pues con las últimas novedades que hemos lanzado y que podéis ver en el pabellón principal que está en nuestro stand. ¡Dos! Eso es, en el pabellón 2. Vamos a ver todo lo que ha ido saliendo. Muy bien, las primeras son las novedades de febrero de 2023, Departamento de Ediciones Físicas de Selecta Visión, Departamento de Home Video. La primera que tenéis aquí, veis, es Sencilla de los Canvas. Bueno, Sencilla de los Canvas viene después de muchos años de no haberse lanzado una edición de Home Video y para la cual hemos incorporado, no solo hemos hecho una super mega edición super mega completa, incluyendo los extras aquellos del lienzo sonoro que teníamos del pasado, el cómo se hizo, la localización de las canciones en castellano de Sencilla de los Canvas, sino que también hemos podido conseguir dos cosas pues bastante difíciles y muy importantes para nosotros. Primero, el doblaje en catalán, es la primera vez que se lanza Sencilla de los Canvas con doblaje en catalán en una edición física y también la banda sonora, la banda sonora que gracias al esfuerzo de los product managers que han llevado la edición en el Departamento de Home Video pues hemos podido conseguirla por primera vez. Es esta que veis aquí, es esta caja que veis aquí, a cuatro, como veis bien grande, para que quepa toda esa cantidad de material. Pensa mucho no, Pati, porque te ha costado levantar. Sí, la verdad es que pesa lo suyo, sí. Es Blu-ray. Es una edición de Blu-ray con la serie completa, las dos temporadas de 13 episodios, en total 26 episodios y además del doblaje que lleva en castellano, en japonés con subtítulos, en catalán, en la banda sonora, pues lleva también unas Maxi Car, lleva dos libros, lleva también unos xixis exclusivos de todas las ilustraciones que hizo Osamu Naveshima, que es el director de la serie, o Sioretty Aserogi, que es la diseñadora de personajes para ediciones pasadas que hicimos y que las hemos recopilado todas para esta edición. Así que, ya disponible desde hace muy poquito. Seguimos. Hombre, por fin, Inuyasha Fainalad. Jo, que nos lo pedíais un montón. Me acuerdo de la última presentación de novedades, nos preguntaron. Sí, nos preguntaron durante los últimos tres años. Sí, vale. En las últimas, es verdad, en plural, nos habéis preguntado un montón. Teníais muchas ganas de acabar con el arco final de Inuyasha y ya está, ya está disponible y lo tenéis también en el stand, porque ha salido ya en febrero, o sea que en castellano y catalán también, ¿verdad? Está en castellano, está en catalán también, está en japonés con subtítulos en castellano. Tiene unas postales exclusivas, un libreto. La verdad es que es una edición bastante completa que encaja perfectamente en todos aquellos que se hayan hecho la colección de Inuyasha hace dos años, cuando acabamos la colección en Blu-ray. Esta encaja perfectamente, el último volumen de la colección, con vuestra colección. Tanto en Blu-ray como en DVD, sí. También encaja perfectamente en la colección que ya tenéis de cinco volúmenes de Inuyasha. Con el Fañalat ya por fin damos finalizada la edición en España, que se había quedado hace muchos años a medias, como sabéis, en DVD, y ahora por fin, con la llegada del Blu-ray, se ha podido finalizar tanto en DVD como en Blu-ray. Estupendo. ¿Qué más? Hasta siempre Don Glees. Es una película que me encanta, en lo personal, ya os lo estuve comentando también en la última presentación, y ahora sale en DVD y Blu-ray. Hay también una edición coleccionista preciosa, que creo que merece la pena. Viene con la banda sonora, que en esta película es muy importante la música, porque es esas películas que la música suena en el momento clave para emocionarte, así que está genial que se haya podido incluir. Y aquí la tenéis ya, también disponible, porque es una película atemporal y que yo creo que todo el mundo debería ver. También disponible, por supuesto, en sus ediciones estándar de Blu-ray y DVD. Y seguimos con otro lanzamiento del mes de febrero, final de febrero, como es el séptimo volumen de Dragon Ball Z, que ya iniciamos la saga de la Red Reborn, la saga de los androides, que es muy querida, la saga de la célula. Exacto. Para los fans de Dragon Ball Z. Los que os habéis suscrito a la primera parte de la suscripción de Dragon Ball Z, en que vais recibiendo cada box con su lanzamiento, pagado, etcétera, etcétera. En nuestra tienda online disponible, para que os podáis suscribir a todo lo que queda de Dragon Ball Z, del 8 al 14, si no me equivoco. Exacto. Ya disponible la suscripción nueva y, evidentemente, seguimos con más novedades de Dragon Ball, como es Dragon Ball Super Box 2 en DVD. Exacto. También este formato de sagas completas, que nos pedís muchísimo, porque ya sabéis que existe tanto Dragon Ball Z como Z, estos box gigantes de sagas completas en DVD, para tener la serie siempre disponible, poderla ver ahora también Dragon Ball Super. Habrá un box 3 que completará la colección y tendremos tanto Dragon Ball Z como Dragon Ball Super en DVD, en estos tipos de boxes, y GT en un solo box. Estará todo en el mismo formato de ellos. Y seguimos con Naruto, en este caso, el volumen número 5. Exacto, el 5 de Naruto Shippuden. De Naruto Shippuden, qué pequeñito. ¿En Blu-ray? Sí, porque a la vez también estamos lanzando a Naruto en Blu-ray. Y nos damos cuenta de que cada mes hay algo de Naruto, ¿verdad? O Naruto en Naruto Shippuden, cada mes hay ninjas en nuestros lanzamientos. Pues tenemos el Blu-ray número 6, que de un total de la primera parte de la suscripción, constaba de 8 volúmenes, y a partir del volumen 9, ya será la segunda parte de la suscripción, que bueno, ya próximamente, un poco más adelante la anunciaremos. Y en DVD también, como decíamos. Exacto, también disponible en DVD en Naruto Shippuden. Vale, pues vamos con marzo. Marzo, que es el mes en el que estamos ahora, y que hace muy poquitos días que se han lanzado novedades tan importantes para nosotros como es Mirai Nikki. Que la tenemos aquí, exacto. Aquí mismo está súper caja, llena de contenido, como podéis ver. Mirai Nikki es una serie a la que le habíamos echado el ojo ya hace mucho tiempo, porque tanto Mirai Nikki como Haruhi Suzumiya, que ahora veremos un poquito más adelante, son series que en su día deberían de haber llegado por la importancia que tienen dentro del anime, dentro de la historia de la animación japonesa. Son series triple A's del momento, cuando se lanzaron en Japón, pero que por una razón o por otra nunca acabaron de llegar. Hemos decidido recuperar esos grandes clásicos triple A indiscutibles de la animación japonesa, que tienen súper buena puntuación en todas partes y que la gente solo habla maravillas en internet, si os metéis. No que lo digamos nosotros, lo dicen los fans desde hace muchos años. Y ahora os la ofrecemos en este tipo de packs completa, doblada integral castellano, para que la podéis disfrutar en exclusiva, en vuestra casa, anime en estado puro, como marca aquí la hoja de preventa. Entonces, va muy completa porque tenemos un gorro y todo dentro de la edición. Sí, es verdad, tienes el gorro para que puedas venir de cosplay también. Y también tiene unas láminas, estas que veis aquí son chulísimas en realidad. Si la veis en la realidad, son muy chulos, el grabaje que se ha utilizado. Y además viene muy completa porque tienen también los capítulos estos especiales que no están dentro de la serie, que son estos extras que hay uno que tiene un final alternativo. Bueno, no os voy a contar más, pero está todo incluido en la edición coleccionista. Es una serie que la gente hace mucho paralelismo con Death Note. Es un thriller muy bueno, con uno de los personajes femeninos más locos de toda la historia del anime, como muchos sabréis. Y que, por supuesto, tenía que llegar a España y que lo teníais que conocer. Vamos allá, porque también está evidentemente la serie completa disponible en DVD. Y si pasamos, también tenemos una nueva temporada de ¿Qué tiene de malo intentar ligar en una mazmorra? Que es Danmachi temporada 3. Exacto. Danmachi temporada 3. Además, siguiendo el diseño de las otras temporadas, que es muy chulo, habéis hecho el mismo formato, queda muy bien. Exacto. Mucha gente nos preguntaba por qué no hemos lanzado ediciones estilo A4, ¿no? Es porque ya se empezó hace muchos años con la primera temporada de Danmachi en este formato de Digipack. Pero igualmente va igual de completa. Va con un libro de 64 páginas, va con un set de postales, va con el OVA especial incorporado en la edición Blu-ray. Va todo el material que nos ha facilitado el productor japonés, va incluido en esta edición de Digipack. Y tenéis todos los episodios de la tercera temporada conjuntamente aquí. Y ya con esto nos estamos poniendo al día poco a poco con Danmachi. Una serie que la verdad es que la gente la está valorando mucho. En nuestro catálogo. Os lo agradecemos. También en formato DVD, la tercera temporada serie completa. Y seguimos con... ¡Oh! El último volumen de Ramba. ¡Oh! ¡Qué pena! Primero qué pena. Y por otra parte, bueno, por fin se completa la colección de Ramba en España en formato de home video, tanto en DVD como en Blu-ray. Y con este volumen ya ponemos punto final a la serie. A Selecta Visión le costó muchísimo licenciar Ramba. Estuvimos cinco años para poder traer la serie a España. Y ahora hemos estado también una buena temporada lanzando volúmenes porque las aprobaciones con Japón han sido bastante arduas al estar Rumikota Cajas y también encima de todo el tema de las aprobaciones de este producto. Aquí es la... ¿Cómo queda? Ya veis aquí a la derecha abajo la serie completa en Blu-ray. Y aquí tenéis cómo queda abajo a la derecha la serie completa en DVD, que ya está disponible. Y por haber finalizado la serie tenéis una oferta especial durante estos tres días del Comic Barcelona, tanto en nuestro stand, si la compras completa, y una oferta especial, tanto en nuestro stand como en la web de Selecta Visión. Exacto, en la tienda online también. Y seguimos porque, como Pati decía, hay Naruto. Exacto, cada mes hay algo de Naruto. El mes pasado fue Naruto Shippuden, este mes es Naruto Box 6, de un total de nueve que será la colección de los 220 episodios de Naruto. Exacto, por primera vez en Blu-ray. Y aquí tenemos un nuevo lanzamiento de Musishi. Hace mucho que tenemos Musishi en el catálogo y es una serie que nos gusta poner de nuevo el formato físico a disponibilidad de los fans, ya que todo el mundo habla maravillas de la serie. Es una serie muy bonita, evoca mucho al estilo Ghibli, esta serie. Una serie muy pausada, pero que te hace pensar un montón y que es súper interesante. Sí, llevaba un tiempo agotada, bastante tiempo, en nuestra tienda online cuando sacó la otra edición en dos packs y nos la estabais pidiendo un montón. Así que ahora pues, ya os podéis hacer con ella. Y ahora entramos a ver un poquito el futuro. Exacto, como con Mirai y Niki. Vamos a ver qué es lo que nos depara las novedades de abril. Eso es. La melancolía de Haruji Suzumiya. Pues la melancolía de Haruji Suzumiya. Tenemos aquí un box. Sí, tenemos aquí como... Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Nos vamos hablando de los contenidos. Sí. A poder serlo. No, pero gracias por preguntar. Si desaparece ya sabemos quién se lo ha llevado. Sí, hay sospechosos. Esto está siendo grabado, hay cámaras en esta sala. Bueno, como podéis ver aquí en la pantalla, pues es que tiene un montón de cosas. Esto que veis aquí es una... O sea, todo lo que contiene esta edición lo contiene la edición japonesa. La única diferencia es que la edición japonesa va por volúmenes y a nosotros nos han permitido, porque ya es una serie que tiene muchos años, hacer un pack completo con las dos temporadas de la serie, más la película. O sea, está completo. Sí. Sí, es completo. Es todo Haruhu y Suzumiya, lo tienes en un solo pack. Tienes las dos temporadas de la serie, tienes la película, la melancolía de Haruhu y Suzumiya, tienes pósters tamaño 68x48, esto de aquí es muy divertido, es un set de posavasos. Sí, en Japón les gusta mucho hacer posavasos de presentación. Tiene un set, al final de la caja, id pasando lo más deprisa posible la caja hacia atrás, que la vea todo el mundo, pero no dejes de ver las chapas que están al fondo de la caja. Hay un set de chapas, de ocho chapas, hay stickers, está la serie completa, como podéis, las maxicar, dos libros, una para Haruhu y Suzumiya, uno para la melancolía y otro para la desaparición. Y bueno, queríamos que conocieseis, como Mirai Niki, que conocieseis el diario del futuro, aquí queríamos que conocieseis la Brigada S.O.S. La Brigada S.O.S., unos personajes de los más importantes en el mundo de la animación japonesa que nunca habían llegado a España y que ahora van a tener su propio carácter aquí en España, al estar doblada la serie completamente en castellano, que la podréis disfrutar. Podréis sentir la misma desesperación que se hicieron los japoneses a ver tantos episodios en bucle. ¿No? Hay un episodio que va de viajes en el tiempo y no lo recomiendo a nadie. Sí que se recomienda, pero por suerte en una edición de Home Video puedes hacer unos saltos. Es una experiencia que tienes que vivir. Pero es una experiencia que tienes que vivir. Son ocho episodios, recordad que cuando lo estéis viendo, recordad que en Japón lo sufrieron, entre comillas, durante dos meses, durante ocho semanas, porque querían que sintieses el mismo agobio que sentían los personajes al tener más de 15.000 repeticiones del mismo día. ¿No? Entonces yo creo que lo trasladaron bastante bien en Japón. Sí, sí. Para trasladar a la despectadora. Exacto, exacto. Exacto. Entonces, no sé si al final fue una locura o una genialidad, pero ha quedado esto ya ahí en los anales de la animación japonesa, conocido bien por todos los fans internacionalmente, y ahora por fin también podremos disfrutarlo en España, y tanto Mirai Niki como Haruji y Suzumiya van a ser ya clásicos del anime también aquí en España. Así que muy contentos de haberla traído. Bueno, también en formato DVD las dos temporadas más la película, todo completo. ¿Y en DVD no? Solamente en Blu-ray es posible coger la caja esta que está por aquí detrás, podéis abrirla, mirar las cosas que hay dentro, etcétera, etcétera. Evidentemente todavía no está la serie en DVD, perdón, la serie en Blu-ray no está dentro todavía porque nos falta por llegar para manipular, pero así le podéis echar un vistazo a la caja aquí en persona, que por eso lo hemos traído. Exacto, porque estos son lanzamientos de abril, que sale a finales de abril, o sea que estáis viendo en primicia como una maqueta de cómo será. Uy, uy, uy. Uy, 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 murmuros, murmuros. Que se viene, que se viene. Pati, Pati, aquí hay mucho que explicar, ¿no? Porque primero sale esto, pero luego sale más adelante otra cosa. Exacto, sí, sí, esto es muy importante. Estamos presentando One Piece Film Red, porque a finales de abril va a salir en Blu-ray estándar y en DVD, pero también os comentamos que tenemos intención de que este mismo año también salga una edición coleccionista de One Piece Film Red. Así que bueno, todavía no hay imagen, pero muy pronto pues vamos a poder ir viendo cómo va a ser. Sí, la razón es porque en Japón están todavía formando su propia edición coleccionista, le tienen que dar fecha de lanzamiento, y hasta que Japón no tenga un lanzamiento de una edición coleccionista, nosotros no podemos acceder a esos materiales, y nosotros queremos esos materiales para poder hacer nuestra propia edición coleccionista. Es algo que esto ya lo vivimos y ya pasó con Digimon, Digimon Adventure. Sí, las Evolución Kizuna. Las Evolución Kizuna. Entonces el tema es que estamos haciendo lo mismo que hicimos con Digimon, primero lanzar la edición estándar para quien quiera ya disfrutarla en casa, con su doblaje en castellano, en catalán, con las canciones localizadas en castellano y en catalán por Mire, que desde aquí enviamos un saludo. Y el tema es que más adelante, para todos aquellos que queráis una edición coleccionista en una caja súper grande, rompestanterías, pues ya la tendremos un poco más adelante. Sí. Y seguimos con Dragon Ball Z. Exacto, lo que comentábamos antes, ya empieza la parte final de Dragon Ball Z, que son 8 volúmenes más, porque es un total de 14 volúmenes. Este es el inicio de la segunda suscripción, que os explicaba antes, Pati. Y bueno, para mí personalmente, una de las mejores sagas de Dragon Ball, la saga de Cell. Y a mí me flipa esta parte de la serie, cuando se ponen así totochos para luchar contra el célula. Eso es flipante, no sé. Lo veo en bucle. Seguimos con Naruto Shippuden, esta vez el volumen 6 ya de Naruto Shippuden. Están saliendo como cada dos meses más o menos, así que si ya tendréis en abril, tendréis el volumen 6. En Blu-ray y en DVD. Exactamente. Y por último, tenemos un pack recopilatorio en DVD de Jojos. Tenemos, bueno, todas las sagas completas que hemos editado. Exacto. Hasta Diamond is Unbreakable, lo tenéis ahí. Desde el principio hasta Diamond. Además, en una caja chulísima, como muy Jojos, ¿verdad? Con mucho glam y muy chula. Y que ha costado mucho de aprobar. Está muy loco. Dime, ¿quieres comprar solo la caja para meter los Blu-rays dentro? Mira que yo tengo un problema, ¿eh? De coleccionismo, pero... Nos pasa mucho lo de que queráis comprar las cajas. Pero hay gente que nos supera. Sí. Normalmente no nos permiten, me aprovecho para decirlo, normalmente no nos dejan vender las cajas por separado porque no son un merchandising, sino que es algo junto con la edición. Y nos pasa mucho que os suelen gustar mucho las cajas contenedoras y la queréis en plan, tengo la serie, pero aparte quiero comprarme la caja para meter mis cosas. Normalmente no se puede, aunque nos encantaría, la verdad. No he probado si caben. Yo creo que sí. Que sí que caben, porque son más bajitos los Blu-rays. Pero de ancho, de ancho los DVDs son más, son casi igual. Que compre la caja y que lo pruebe. Claro, probalo. Que compre la caja y que lo pruebe. La recortaré un poco hoy. Veo business, la verdad. Y a partir de aquí os vamos a dejar con... Con Laura. Laura, que está bien con nosotros. de SelectaPlay. Un aplauso para Laura. Gracias por venir, Laura. Qué guay. Merci. Porque nos va a explicar algo muy divertido. Vamos a empezar fuerte. A ver cómo lo presentas. Vaya. Ahí, ahí viene. El nabo viene, el nabo viene. Bueno, pues como algunos ya sabéis informados, se viene el lanzamiento el 28 de abril de mi nabo A Walk Through Life. Aparte del nombre, no sabéis si va, si sabéis de qué va un poquito. Es un simulador de vida en el que tienes que ir relacionándote con otros nabos para que tu nabo crezca con relaciones sociales y hacer unas ciertas misiones para seguir avanzando en el juego. Como este lanzamiento lo tendremos en digital y sale para todas las plataformas digitales. Steam, lo tendremos en Xbox, lo tendremos en Nintendo y lo tendremos en PlayStation. Los precios, como veis en la preventa, serán 14,99. Y está en bastantes idiomas. Lo tenéis en inglés, en alemán, en español, en catalán. Siguiente lanzamiento. System of Souls. Este lanzamiento sí que es, vendrá en físico, en PlayStation 4 y PlayStation 5. A todos aquellos fans del mundo robótico y tipo portal, creo que les puede llegar a gustar mucho este juego. También es comparativo con una chaqueta háptica que está a punto de salir al mercado en el que se podrán notar, es como una camiseta y podréis notar absolutamente todas las batallas del juego sobre vosotros. y con un precio de 29,99 en edición estándar. Seguimos. Licencia de Masterchef. Este es, es nuevísimo este anuncio, ¿no? Creo que lo hemos anunciado esta semana. Sí, sí, este es nueve nuevo. Este saldrá también. Este lo tendréis tanto en edición digital como en edición física, en PlayStation y en Nintendo. Bueno, si queréis ser aspirantes de Masterchef, es la oportunidad de hacerlo a través de estos juegos. son minijuegos basados en la estructura que tiene el mismo programa y muy divertidos. Así que si sois fans de Masterchef, no os podéis perder el juego. Total. Fight and Rage. Esto es edición física coleccionista. Es un lanzamiento para verano de este año. Este juego ya salió hace unos cuantos años y ya salió en edición física, pero esta vez viene para su quinto aniversario en edición coleccionista con bastantes ítems. Podréis ver que sale en las tres plataformas de PlayStation 4, 5 y Nintendo. Viene con un diorama exclusivo de esta edición. El juego completo, banda sonora remasterizada, contenido extra en esa banda sonora y contenido digital en el que tendréis también la banda sonora además de partituras extras que podréis tocar tanto en batería, guitarra, bajo, lo que queráis. Pero, además, esta edición viene con ilustración exclusiva por Ilya Kupsinov que si, no sé si lo conocéis. Lo tienen que conocer porque habrán visto The Wonderland que es una película preciosa y él fue el dibujante y diseñador de personajes y demás. También es de otros videojuegos como Gravity Rush. Es una pasada. Pues en esta ocasión hemos contado con su colaboración para hacer la ilustración exclusiva para esta edición y para todo el contenido que va en ella. In the Rashes. Este es un juego también que saldrá para verano de este año. es un lanzamiento digital y en él nos podremos poner en la piel de un hombre, en este caso se llama Henry, que es un hombre con Alzheimer. Y entonces tendremos que ir entrando en la memoria de Henry y pasando diferentes pruebas de puzzles para conseguir que recupere los recuerdos e ir construyendo su historia. Tadeo Jones. El año pasado a finales sacamos la edición de Playstation 4 y Playstation 5 y se viene edición en Nintendo Switch. Ha habido que compilarla de nuevo y tiene contenido diferente a la versión de Playstation 4 y 5 y bueno la fecha es para verano y bueno es básicamente que inspira a la película de la de la de la de la de la de los estrés. Pero, siendo vosotros la bonita y la bonita, podéis jugar igual y tener en la vida. Qué guay, pues un montón de juegos, la verdad, Laura. Muchas gracias. Yo creo que un aplauso para ella, que la ha hecho súper. Bueno, pues la verdad es que hemos comentado todas las novedades que están ya disponibles, incluso las que aún no están disponibles porque salen en abril, pero que ya tenéis en preventa en nuestra tienda online, si os ha gustado alguna, aprovecho para decirlo. Pero tenemos como un par, que nos gustaría reservarnos un par de adelantos o un par así como de pilorillas para contaros, ya que estáis aquí y ahora no nos oye nadie, esto no está siendo retransmitido, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Ah, bueno. Igualmente, igualmente os vamos a dar unos pequeños adelantos para compartirlos con vosotros. Son adelantos, los adelantos que vais a ver no están todavía del todo aprobados, pero nos gustaba mostraros este work in progress, ¿de acuerdo? Para que lo veáis. El primero es Mazinger Z, edición impacto. Se viene una edición, pues como estamos haciendo ahora, tenemos otra línea de edición. Una cosa son las novedades, como es Mirai Niki y como, gracias, una cosa es Mirai Niki, que son totalmente nuevas, pero tenemos otra línea de edición para estas ediciones A4, como, pues, en Sella de los Canvas, que ya ha salido este año y ahora se viene, pues, otra, y habrán otras, otros clásicos indiscutibles de nuestro catálogo de selecta visión que van a venir este tipo de edición. En este caso, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, si nos lo permiten, tendremos un revival de finales de los 70, principios de los 80, con este pack lleno de merchandising, que seguro que mucho viejuno que le gustaba Mazinger Z recordará. Porque vamos a intentar poner, aquí estáis viendo, pues, no sé si alguien comía pastelitos de chocolate, tengo el de la pequeño, donde venían, pues, este tipo de figuras. Yo es que me los comía todos, ¿sabes? Este tipo de figuras, aquí recortables, ¿no?, para que pudieras jugar con ellas. Están a escala, vamos a hacer que los robots sean mucho más grandes que los humanos, ¿de acuerdo? Digamos que el robot, el robot Garada K7, ¿no?, el Douglas M2 o el Mazinger Z o la Frodita A, son unas figuras A4, ¿de acuerdo? Y las otras, pues, son más pequeñitas, para jugar un poquito, ¿no? Que lo quiera destroquelar. Yo aconsejo que nadie lo destroquele. Manolo guardará. Sí, está claro. Luego tenemos, pues, unos cromos, unas postales normales, tenemos unos pósters, tenemos unas chapas, que también es un merchandising también muy viejuno, y tenemos un álbum de, vamos a intentar hacer un álbum de cromos con cromos, ¿de acuerdo? Como el típico álbum de cromos de Mazinger Z, pero aquí con, es un listado de episodios, pero el listado de episodios estará hecho con un álbum de cromos, para que lo podáis... O sea que ya lo tendrás completo, ¿no? Y ahora, sí. No tendrías que ir al Mercado San Antonio a cambiar. Exacto. Me falta... Y te tendrías que ir, y te tendrías que ir muy buenas. Y yo martiricé muchísimo a mi padre, con el álbum de cromos del Pokémon. El Pokémon. Porque me faltaba Brock, me faltaba el Brock, y no había manera, nadie me lo cambiaba. Y al final lo conseguí, y la chica que me lo cambió es mi mejor amiga hoy, o sea que... Gracias a Brock. Gracias a Brock. Es una historia muy bonita, un día tenemos que contar historias de estas. Total, total. Mi mejor amigo me vendió... Total. Pues vamos a intentar... Tenemos aquí una caja contenedora, la Pilder, la caja planeadora, ¿no? Con todas estas cositas que vendrán aquí dentro. Y bueno, y un montón de cosas más. Un libro de 100 páginas, también con toda la información sobre la serie. Hemos intentado hacer algo moderno, barra algo nostálgico, ¿no? ¿Por qué? Porque esta serie es una de las series mejores consideradas de la animación japonesa, adaptación del manga de Gonagai, de Mazinger Z. La primera serie que se hizo de Mazinger Z, allá en finales de los 70, era un poco libre la adaptación del manga de Gonagai. ¿Por qué? Porque estaba hecha para verse por televisión y para niños. Pero esta serie sigue exactamente el manga de Gonagai, con lo cual a los fans, claro, se les va la cabeza, les flipa estos 26 episodios. La verdad es que contienen muchísima acción y todo ese espíritu de Mazinger Z que Gonagai quería transmitir en su día. Y que ahora lo vemos con una animación, además, fantástica. Bueno, pues este es el adelanto 1. Y vamos, Pati, al adelanto 2, ¿no? Pero antes creo que queríamos decir también que Mazinger está también en DVD. Exacto. Exacto, también está en DVD, no nos olvidemos. Sí, sí, para todos los formatos. Y ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver una primicia. Bueno, queremos contar aquí, ahora se viene, queremos contar que en Selecta Visión hemos licenciado todas las películas de Naruto, todas las películas de Naruto Shippuden y la película de Boruto. Y que las vais a tener todas, ahora sí, en castellano y en catalán. Exacto, aquí estáis viendo una pequeña muestra que es un work in progress, así que esto no está terminado y puede que cambien muchas cosas de aquí al lanzamiento. Pero queríamos enseñároslo antes que nadie. Y van a empezar a salir, pues sí, con doblaje en japonés como siempre y con doblaje castellano y también catalán. Tenemos Batalla Ninja en la Tierra de la Nieve. Vamos a intentar hacer una edición de cada una de las películas. A la izquierda veis el Blu-ray que contendrá unas postales y un libreto y a la derecha el DVD. El Blu-ray tendrá además una funda, slipcover, con una portada especial, como podéis ver. Y el cartel de la película original lo podréis encontrar dentro. Y también tendremos La Leyenda de la Piedra de Yelel, que también queremos que sea en este tipo de formato. Que cada película se pueda coleccionar, como ya hicimos con las películas de One Piece, como ya hicimos con las películas de Dragon Ball y Dragon Ball Z, la primera vez que las lanzábamos en este formato individual. Pero aquí hemos querido dar un pasito más y poner estas postales, el slipcover, el libreto, una portada alternativa que Japón nos ha facilitado, además del cartel original del cine, dobladas en castellano y dobladas todas ellas en catalán también, que le hemos puesto estos últimos meses mucho esfuerzo para poder tenerlas todas. ¿Había alguna pregunta? ¿He oído? ¿Vendrán por separado? No, vendrán por separado. Primero se van a explotar, digamos, de dos en dos. Primero vendrán por separado. Entonces, más adelante, si conoces un poco la trayectoria de Serena Edición, luego habrá un pack y luego otro, y luego otro, y luego otro. Entonces, dime, perdona. Pues mira, ahora mismo no queremos dar una fecha, pero antes de julio estará, todo esto que os hemos adelantado, antes de julio estará en el mercado. Por dar una fecha así entre abril y... Eso ya, es ya de mano. Sí. Es que ya, julio. Junio, abril, mayo, junio. Sí, en los próximos tres meses, ¿no? Sí, sí, lo tenemos aquí ya. Podremos lanzar todo esto. Muy bien, y ahora, bueno, os vamos a enseñar, os vamos a presentar algo que a lo mejor ya conocéis. A ver si lo conocéis. ¿Lo conocéis, no? Bueno, pues eso es que hemos hecho algo bien. Acaba de nacer hace nada, hace menos de diez días, ha nacido Animebox, que es una nueva plataforma donde podéis disfrutar también de un montón de anime, donde podéis ver también nuestras series y un montón de películas nuestras. De otra manera, porque es una plataforma de streaming, donde todo lo que hemos presentado hasta ahora era todo en edición física de home video, pero hemos querido también transmitiros que ahora existe también este nuevo canal, por el cual os podéis suscribir y ver el anime en vuestro tablet, móvil y ordenador, y en la tela a través de Chromecast y Airplay. Así que, bueno, la verdad que muy emocionados y contentos con todo esto. Estamos muy contentos. Y, pues, hasta aquí son los anuncios que os queríamos contar. Muchísimas gracias a todos y un aplauso para vosotros por haber estado aquí. Pati, resulta que queda tiempo para poder hacer turno de repreguntas. Exacto, yo espero. Esto es inédito en una presentación de... Eso es, tenemos unos minutillos porque lo hemos calculado perfecto, así que nos podéis hacer preguntas, estaremos encantados de responder. Pues que levante la mano quien quiera hacer preguntas. Ya tenemos ahí. Hola. Voy a empezar por la segunda pregunta, que es más fácil. La One Piece Film Red, cuando salga su edición en Home Video, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a utilizar un sistema de ventanas para Anime Box, igual que utilizamos con otras plataformas. Entonces, cuando esté en Home Video, en DVD y Blu-ray, One Piece Film Red, tú podrás acceder en Anime Box a través del sistema de TVOV, de transaccional, para poder alquilarla. Estará en ese formato. Luego, otras disponibilidades en nuestra plataforma o en otras plataformas, pues serán más adelante y como convenga. Pero igual que está en Anime Box, pues estará seguramente también en otras plataformas como Rakuten, que sabes que trabajamos con ellas, o Movistar, etcétera, etcétera. Estará en ese sistema de transaccional de TVOV. Sí, eso creo que es, bueno, la verdad es que lo lleva como otro departamento que es el que hace toda la programación de Anime Box. Pero seguramente, yo creo que sea por tema de llegada de los materiales, doblajes, aprobaciones, tiene toda la pinta. En este caso, pues, además, cuando lanzamos algo en físico, pues necesitamos la aprobación de todos los extras, de los materiales que lleva, de las postales, de todo, del libro. Entonces, bueno, a lo mejor en este caso, pues, se podía hacer de esta manera mejor. Como es solo en la plataforma, pues, tenéis esa exclusiva. Nosotros para Home Video lo que hemos decidido es que nuestra programación sea lineal con las películas de, o sea, con la primera película de Naruto, las tres primeras películas de Naruto, las siguientes las películas de Naruto si puden, y acabaremos con Boruto. Nosotros, eso en Home Video. Es el inicio, al final, ¿no? Yo sé que la gente siempre tiene mucha prisa, pero es el inicio, y nosotros ya sabéis cómo programamos y cómo editamos. Con la calma, vamos avanzando, y como quien no cree la cosa, pues, ya tenemos Naruto, los 220 episodios disponibles desde hace mucho tiempo, y Naruto si puden, ya tenemos más de 150 episodios disponibles, y entonces todo llegará al final. Sí. Que yo sepa, en la plataforma estará todo lo que está disponible en catalán, estará en catalán. Sí, la peli la tienes en catalán también, en la plataforma. ¿Hay una pregunta aquí? Sí, yo tengo cuatro preguntas. Primero de todo, el tema de Naruto, vau anunciar-ho pel Manga Barcelona, ¿sabeu on s'estrenarà ja? O encara no? La gent comenta que farà AnimeVox, però vosaltres no heu dit res en aquest sentit. Llavors, no sé si realment tindrem Naruto en català i teniu data ja en algun moment a AnimeVox o en un altre lloc. Tindrem Naruto en català, però encara no tenim confirmades dates ni on la veureu primer. No sabem si la veureu, potser AnimeVox, potser la veieu primer en físic, no ho sabem encara. Però sí que la tindreu en català, segur. Perfecte. Segona pregunta. Pel·lícules de voladerac, que vau anunciar que doblaríeu. Com està el tema aquest? És a dir, sabeu ja alguna data o on es podrà veure? No sé si el menú té data o... Sí, sí que tenim... Estem ara formant un pla dins de Selecta Visió per poder fer un llançament físic de les pel·lícules de Dragon Ball i aquestes pel·lícules contendran en català. Perfecte. Llavors, sobre One Piece Film Red, la banda sonora es podrà escoltar en alguna plataforma tipus Spotify o haurem de passar sí o sí per comprar l'edició en físic d'això és per tornar a sentir les cançons de la Mireia? Doncs és que nosaltres, de moment, no hem dit res d'això perquè nosaltres només teníem, com hem dit moltes vegades, tenim el dret de doblar les cançons per la pel·lícula. Per tant, diguem-ne que la cançó fora de la pel·lícula nosaltres no és que la puguem, de moment, posar en lloc. Per tant, igualment, nosaltres estem intentant amb la Mireia mover-nos de totes les maneres, moure'ns de totes les maneres per poder fer alguna cosa. Però, ara per ara, en aquest moment, no tenim una bona notícia per donar-vos. Aviam, si d'aquí, quan passin uns mesos, tenim millors notícies. Aviam què passa. Perfecte, i ja acabo. Vale. Sailor Moon, per quan? Vale, ja podem baixar la màn a tots. Ja podem baixar la màn a tots que ja han fet la de Sailor Moon. Ja, 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 ja. ¿Para cuándo, Manu? Que nos han preguntado. Sailor Moon, para cuándo? Sí, es la pregunta más hecha dentro de Selecta Vision. Sí. No fuera. Sí, nosotros también la hacemos. Dentro de Selecta Vision. Pues, nosotros seguimos avanzando poco a poco y con buen ritmo con las empresas implicadas, que son muchas, para que eso pueda llegar a buen término. Entonces, no podemos dar una fecha, pero sí que podemos decir que se ha avanzado mucho más los últimos tres meses de este año 2023 que todo lo que se avanzó en 2022. Y eso siempre es buena señal. A ver qué podemos decir en el futuro. A ver qué pasa. Bueno, tenemos un par de preguntas más por allí, pero creo que nos ha ido la persona que... Ah, pero aquí en xego el micro. Sí. Ah, yo lo tengo, es para preguntar. Ah, pues estuve pasando luego el micro a que le diga el siguiente que tiene la mano levantada. Què anava a dir? Amb el tema d'AnimeVox, ¿es posible veure Attack on Titan en català? Almenys una o dues temporades? Doncs no serà possible perquè no està doblada en català. Exacte, ara mateix Attack on Titan no té doblatge en català. Em refereixo si hi ha opcions de fer el doblatge. Doncs no és una cosa que tinguem confirmada ni així. La veritat és que com va passar amb Naruto en el moment en què, perquè si doblem, tenim una novetat en català o en castellà o el que sigui, us ho anunciarem. Ara mateix semblaria molt llunyà lo de Attack on Titanes perquè no hem anunciat encara cap doblatge ni similar. I vol a Drag Super en català? Vol a Drag Super en català és una cosa que és un tema que porta a Toi Animation directament, que és la venda a una televisió. Exacte. Llavors, nosaltres estem distribuint només el DVD i el Blu-ray. I hi ha d'haver un compromís per part d'una televisió i una voluntat de Toi Animation de vendre aquesta sèrie a aquesta televisió. Nosaltres no tenim res a veure. Sí, Drag on Vol Super podrà estar doblada en català o no. Moltes gràcies. A tu. Però si es dobla en català, sí que la podrem llançar en debat ningú. A mi ens interessa els primers també. Sí, ens interessa molt també. Ré, jo una pregunta ràpida. El tema de la sèrie de Do Remy, hi ha alguna possibilitat d'algun tema? Perquè vau portar la pel·lícula en una edició molt guai, però... La llicència està molt difícil. No per causa d'auto-animation o selectivision, però n'hi ha uns problemes que no es resoldran i no sabem quan es resoldran. A Nimi Vox hi ha la previsió d'afegir una pestanya filtratge per idioma? Doncs acaba de sortir Ferrer, però tinc constància que és una cosa que està plantejada i no se sap quan pot trigar, però està plantejat, sí, sí. A tu. Hola. Hola. De My Hero Academia, Boku no Hero, s'està plantejant el doblatge de la tercera, quarta, cintena... Doncs és que nosaltres no som els que doblem la sèrie de My Hero Academia, nosaltres només doblem les pel·lícules. Aleshores, nosaltres després, un cop està doblada la sèrie, sí que l'editem en format físic. Per tant, també estem esperant que es doblin les temporades, qui ho hagi de fer, per nosaltres poder-la editar. O sigui, estem una mica també lligats. Respecte a Guardians de la nit, que recentment té doblatge en català, hi ha alguna previsió d'alguna data que puguem comprar la primera temporada amb el doblatge en català? Doncs crec que no hi ha cap data, oi? No n'hi ha cap data. I jo aprofito... Qui diu Guardians de la nit diu tot el que està doblant... Sí, aprofito Guardians de la nit o el Haikyuu... Exacte, gràcies. No, jo voldria aprofitar aquesta pregunta perquè la gent entengui que sí, que arribarà a aquest doblatge en català, de segur arribarà a alguna edició de home video o arribarà a una plataforma, o on sigui. Però, ara per ara, hem d'apujar a TV3. Hem d'apujar a l'SX3 perquè són els que tenen la llicència i són els que volen saber si vosaltres voleu veure ànime en català o no per continuar apostant. Això mateix. Sí, sí, sí. Perfecte. Hola, Manu, Pati. Muy buenas tardes. Hola. Buenas. ¿Recordáis el año pasado cuando os pregunté sobre el tema de qué va a pasar con las ediciones, como, por ejemplo, el caso de Jujutsu Kaisen? Pues quería preguntar lo mismo con el tema de la segunda temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Y quería preguntar si va a afectar a la edición física. Y también quiero preguntar si habéis pensado en lanzar en formato físico alguna cosa que ha lanzado Crunchyroll, como se hizo antes de Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba temporada 2, las quintillizas, y en el caso de Dragon Ball Super Super Hero, y también la Suzume, que hace que muy poco se estrenará en abril. ¿Es posible? Porque lo he dicho porque les he preguntado a los de Crunchyroll y me han dicho que puede llegar por cualquier empresa local. Entonces, ¿a vosotros cómo os puede parecer? O sea, ¿qué opináis? Pues nosotros, con la serie de Aguariñas de la Noche, que es la primera pregunta que nos has hecho, ¿no? Pues estamos, no podemos decir nada todavía, pero hemos lanzado la primera temporada y por supuesto está en nuestro interés seguir con la serie, obviamente, para que la tengáis en formato físico. Así que, en cuanto haya una confirmación, pues os lo contaremos y es los primeros en saberlo. Y luego, sobre licencias que no tenemos, como por ejemplo la película de Dragon Ball Super Super Hero o series que comentabas, pues nosotros, si pudiera ser, os lo diríamos, pero actualmente pues no son nuestra licencia, entonces nosotros no podemos lanzar en físico, pero, por supuesto, nosotros estaríamos encantados ya que sabéis que siempre que sacamos una película en cines o licenciamos una serie, la tenéis en físico, o sea que nosotros, nosotros obviamente abiertos. Pues ojalá, ojalá que os puedan llegar, la verdad, nos encantaría, nos encantaría traeroslas, claro que sí. A ti. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Tienes la primera para la película para la película de la Taro Rorifie 2. Ay, gracias. Qué bien, bien. Que sé que aquella película ens ha agradat moltíssim. Qué bien, muchas gracias. Y ahora sí que parlo ahora a mí me. Vale. Volia parlar sobre la segunda part del Digimon 02 que han traído al nuevo trailer. Sabemos alguna novetat, quan s'estrena, novetats per quan sortirà, i sobre el Slam Dunk, la película també, sobretot, de la película, si hi ha encara novetats sobre l'alveja català, per quan s'estanarà, de dues noves pel·lícules per haver-se arribat aviat aquí a Catalunya i a Espanya. Gràcies. A tu, doncs de moment, cap d'aquestes dues pel·lícules, ni la Digimon ni la d'Slam Dunk no són llicència nostra, de moment, ara per ara, per tant, no ho sabem, no en tenim ni idea, perquè no les tenim llicenciades. Si hi hagués novetat, doncs ja sabeu que us ho direm, i tant que sí. D'acord, gràcies. 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 ¿Hay más preguntillas? Mira, genial. Sí, tenemos que hacer ya la última pregunta y hacer el sorteo. Sí, creo que tenemos tiempo para dos preguntas y ya, porque si no, no hay sorteo. Que hay gente esperando. Vale, perfecto. Bona tarda. Hola. Yo voldria saber que quan sortirà la próxima edició de Black Clover y si hará un pack de box de Fairy Tail en Blu-ray y si se tornará a sortir la próxima temporada. Sobre el Fairy Tail en Blu-ray es algo que tenemos encima de la mesa desde hace tiempo, pero todavía no hemos definido. De acuerdo, daremos novedades próximamente si esto fuera así. A nosotros nos gustaría poder lanzarlo en Blu-ray, la verdad. Y la otra pregunta que has hecho era sobre Black Clover. Sí, Black Clover. Ahora mismo estamos trabajando también para saber cuándo poder lanzar los próximos episodios de Black Clover, pero todavía no tenemos ningún feedback del licenciador. De acuerdo, no nos da feedback y entonces no sabemos cuándo poder poner los siguientes episodios a disposición del público. Espero que sea durante este año 2023. Igualmente, como recordaréis, Black Clover hemos ido espaciándolo muchísimo en el tiempo porque es una serie que ya sabíamos que tenía que ir muy poco a poco, no tan rápido como fuimos con Fairy Tail. Vale, y se me ha olvidado de editar la serie del Cinturón Negre. La Jaguara. Me encanta que esta serie. A mí me agradaría muy, pero creo que no. Vale, pues tenemos la última, que ya nos pasamos de tiempo. Bueno, esta solo es una. ¿Posibilidades de que llegue el arco final de Relife? ¿Posibilidades de que llegue el arco final de Relife? Sí, pues estamos todavía hablando con el productor que nos vendió la licencia sobre este tema y esto lo sabremos próximamente también. Gracias. Es lo mismo que Black Clover, además es el mismo licenciador. Bueno, pues entonces la verdad es que hemos respuesto un montón de preguntas, pero ahora viene lo más guay, que es regalar cosas. ¿Qué vamos a sortear, Manu? Pues vamos a hacer un regalo, un regalo como, a ver qué te parece. A ver. Hacemos el Musisi primero. Ay, genial. Así que tengas una serie completa. Y después hacemos el gran regalo que serás el... A ver, ¿qué preferís que se sorte el Mirai Nikki o el Sencillo de los Canvas? A ver, para Mirai Nikki levantar la mano. A ver, las manos de Mirai Nikki. Las manos de Mirai Nikki. Estoy contando a todo el día. abajo. Y ahora, las manos que prefieren los Canvas. Hay alguno que está repitiendo. Vale, pero ganar a Mirai Nikki. Hay alguno que hice yo al que me toque, la verdad. Pues era el Mirai Nikki, pero primero el Musisi, ¿no, Pati? ¿Se ha suicidado o se ha suicidado? Porque como no lo vamos a sortear, ha dicho, me tiro. El Danmachi ha dicho. Se ha matado. Venga, pues por Musisi. Por Musisi. Man inocente. Vale, vamos a ver. Vale, lo tengo. El número 24. Dos, cuatro. Dos, cuatro. Un aplauso. Muchas gracias. Te creemos, te creemos. Y ahora el, el, ahora el Mirai Nikki, el Mirai Nikki. Exacto, la Mirai Nikki. A ver, a ver. 34. Tres, cuatro. ¿Diez números? ¿Se ha ido? ¿Nadie lo tiene? ¿Se ha ido el 34? No, 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 no. El 34 no está, ¿no? Siguiente. Vale, luego no queremos quejas, el 34 es otra oportunidad. Bien, perfecto. Venga. A ver, a ver, a ver. 32. Tres, dos. Ah, sí que está, sí. Un aplauso. Te faltaba. Vaya. Está aquí, está aquí. Gracias. Pues bueno, pues esto es todo, la presentación de novedades de Selecta Visión, nos veréis próximamente en un Selecta Visión direct. Nos vemos pronto, va a ser muy pronto el directo, así que os esperamos a todos vía online. Gracias, chau, chau. 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 ¡Gracias!